comenzamos la subida para arriba de los pinos la subida al gibralfarro de los pinos no terminas la pared no te arrimas la pared que te va llena de cal, de cal, de cal bueno, mira, aquí tenemos un pino no las palmeras de los pinos, tanto las palmeras, pitorra, las palmeras los pinos que es, vamos pa' arriba que los pinos son mejores que las palmeras, ya me convenció definitivamente nos han contado la película de que las palmeras son mejores que los pinos y resulta que no es cierto que los pinos son más bonitos que las palmeras las palmeras son musosas los pinos, mira que bonitos un pino ¿eh? ¿sí o no? es un día bueno, este parjete es un día bueno sí que vamos pa' arriba vamos pa' arriba, pero vamos que no sé cómo llegaré ya mira que pino, mira que pino, Manuel pues como iba diciendo hace poco estuve en Formentera en las islas Pitiusas Ibiza y Formentera y como bien sabéis si habéis leído un poco islas Pitiusas fueron un nombre que adjudicó adjudicaron los griegos a Ibiza y a Formentera con el nombre de isla de los pinos por eso ahí viene islas Pitiusas entonces aquello es pino, pino y pino y luego están las dichosas palmeras artificiales que las han soltado ahí como en todos lados pero los pinos son más bonitos y más abundantes mira que pino mira que pino más seco que un pero bonito está muy seco entonces eso sí los pinos me han amarrado los pinos además es que los pinos es lo que hace a Formentera ser el paraíso porque Formentera está plagada de pinos con sus aguas azul turquesa con brillo de esmeralda pues conforman lo que es el paraíso y entonces pues pues claro el tema está el tema está en lo siguiente aquí ya tenemos nada estamos subiendo la catedral que se veía al fondo la catedral que se veía al fondo y bien íbamos subiendo bueno es lo que iba diciendo que entonces ya se me ha olvidado ya se me ha olvidado lo que estamos diciendo si los pinos si la Formentera de los pinos pues claro aquellos pinos pues hacen que con esas aguas sean el paraíso porque la Polinesia las Maldivas pues sí son también islas muy bonitas pero bueno pues también tiene su encanto pero a mí me gustaban los pinos entonces si me gustaban los pinos y encima hay aguas cristalinas hasta el turquesa el paraíso para mí es Formentera sí señor 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 bueno y ahora mismo estamos subiendo al Jibalfaro por la ladera por cierto hemos pasado cerca de donde yo vivo pero se me ha colado vivo pues por ahí cerquita abajo que por cierto si aquí hay un incendio me pilla a mí entero con las casitas que está justo abajo no sé si es ahí a ver espérate que no sé exactamente pues yo creo que es esa sí sí a ver que ha acertado me he parado justo donde es jejeje qué casualidad qué casualidad es ahí es ahí creo que sí a ver espera estoy mirando ahí no no es ahí ahí abajo aquí tenemos pinos a punta pala pinos a punta pala que conforman lo que es el monte de Jibalfaro sí señor en Málaga City digamos que Málaga y Formentera y Ibiza en una unión intercoaxial forman lo que es The Paradise The Paradise guay ¿por qué? dirán muchos vuelvo mira dos razones una primero Formentera tenemos las aguas azul turquesa cristalinas en Ibiza una marcha que te caja y bueno un montón de calas bonitas preciosas pero bueno las playas de Formentera son las mejores y aquí en Málaga que dentro de lo bella que es que no tiene esas aguas pero sí hay una chispita especial hay una chispita y especial ya no sólo la ciudad en sí sino también en la gente que tiene un cierto una manera de entender la vida muy positiva aquí difícilmente verás a un depresivo eso es curioso difícilmente verás a una persona depresiva en Málaga hay como una espiral una corriente que empuja a la gente a a la alegría digamos a la alegría al buen estar al al rollo si se puede decir bueno mira qué pito vamos a parar un poquito porque en este caso ya se ve el castillo ya baja ahí arriba míralo ya se ve ¿lo ves o no? sí, sí mira ahí se ve ahí se está viendo ya el castillito ¿eh? estamos subiendo y bueno esto también me hace falta a mí hacerlo a menudo porque no vea tengo una manzanita que no vea pues pa'lante 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 fíjate este este es pinejo ¿eh? chulo este es pinejo y este esto es otra especie distinta al resto claro estos son es que no sé exactamente la especie esos son más piñoneros esos también pero no sé hay otro tipo de pino pa'lante 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 para arriba aunque a mí en verdad estos pinos me gustan pero los que me gustan son estos esto, esto, esto de aquí todos estos pinejos aquí de corteza aquí que no veas esa cortecita eso es lo que me gusta y eso es lo que en Formentera abunda me quedé chocado con un hotel en Formentera curiosamente que no lo he visto por internet pero es un hotel que no tiene palmeras es un hotel que tiene su piscina y alrededor tiene pinos pinos haciendo honor a la isla y eso me pareció fantástico vamos vamos a hacer lo siguiente a los 15 minutos me paro porque creo entender que tengo problemas para subir un vídeo entero de en Youtube a partir de 15 minutos he tenido problemas por lo tanto a los 15 paro y continuamos la segunda parte bueno bonita mañana fresqueta hace fresquito pero vamos esto esto lo tengo que hacer a menudo amigo si, si porque es que mira mira que barriga mira barriga madre joder que esto no que por cierto voy vestido en honor a los pinos mirad camisa marrón pantalones pantalones verdes voy conjuntado al paraíso de los pinos eso es voy conjuntado a los pinos mis amigos pinos me voy a dar un beso mira que pino mira que sol me está pegando aquí me está pegando mi sol dios madre mía mira que pino si o no mira que altura eso es otra de las cosas las palveras no tienen esta altura tienen altura pero altura de los pinos vamos en el camino para abajo ay mis pinitos como os quiero como os quiero pinitos vamos para arriba y es curioso que aquí no hay nadie por aquí no viene nadie a andar ya ves yo estoy convencido nos han contado la película de las palmeras y todo el mundo con las palmeras y aquí no viene nadie a andar nadie hombre es una cuesta es una cuesta grande pero joder no sé son senderos que necesitarían incluso promocionarse un poco más porque no no viene gente aquí a andar apenas es muy extraño bueno ahí tenemos ahora una familia de higo chumbos eh unas familitas higo chumbos mira que penos mira que penos mira que penos mira ahí hay uno con un perrito eh ese sabe ese entiende ese entiende eh si o no bueno el perro ahora el perro me va a dar mi novia eh tiene un peligro más para arriba vamos vamos me lo digo chumbo me lo digo chumbo no hay ni uno nos lo han llevado todo para arriba 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 yes guau 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 hay nadie por aquí tío que es curioso guau guau no hubo que susto se ha movido algo lagartija a eso las cosas curiosas De hecho hay una especie que es de allí, única, de allí, que no existe en ningún otro sitio. Solo que allí, 14 minutos, que se me va la olla. Venga, a los 15 paramos y hacemos un segundo vídeo. ¡Yes! Quisiera hacer también, pero bueno, es que la bajada esa la conozco. Ya he leído un vídeo de la bajadita. En cuanto llegue aquí al faro, bajar, ya tengo uno colgado en YouTube. Bueno, mira, ahí vemos Málaga. Málaga City. Grande, ¿eh? ¡Joder! ¡Qué pedazos de vida! Pedazo de ciudad, amigo. ¡Yes! Yo, digamos, que en parte a mí me dicen... Mira, hay una mujer con un tarrito por allí. Soy mitad y mitad. Ni llego a ser malagueño, ni llego a ser toledano de Quintana de la Orden. Soy una mezcla. Como los portuñoles. Entre malagueño y toledano. Una mezcla extraña, rara, pero... Una mezcla. ¡Armante! ¡Sí, señor! ¡Oh, qué! ¡Quince, doce, doce, no! No sé si me voy a dejar pasar esto a YouTube. Me la voy a jugar, tío. Y si no lo puedo colgar, pues mira, lo tengo yo de recuerdo. ¡Qué coño! Pero me la voy a jugar. Vamos a grabar hasta que lleguemos arriba al Gio del Faro, ¿vale? Yo espero que sí, pero no lo sé. Si me dejará YouTube subir este vídeo. Bueno. Pa'lante. Pa'lante, pa'lante, pa'lante. Du, 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 du. Porque ya una vez pasan los 15, yo da igual que llega a 20. Así que... Si el vídeo se ha estropeado para YouTube, pues... Ya sea en 15 con 15 que en 20 minutos Así que pa'lante Ya, ya, ya ¡Eh, qué pinos! ¡Eh, qué pinos! Me encantan los pinos Estoy enamorado de los pinos Estoy enamorado de los pinos ¡Uh! Vaya ejercicio que estoy haciendo Porque esto es una subida en condiciones, ¿eh? A ver, te crees que esto no es... Esto es subir en condiciones Ya sé dónde vamos a parar No vamos a llegar al castillo de Giorfarro Pero hay un mirador antes de llegar al castillo Justo en el castillo, pero un poco en la parte baja Ahí nos paramos Tomamos una... Hacemos una toma de Málaga-Costa Y... Toda la bahía de Málaga Y nos vamos Arriba y bajamos, ¿ok? Pues pa'lante Un coche Un cochecito Mira, aquí tenemos viajeras Pero bueno, son... Estranjeros Pa'lante, pa'lante Mira, qué pinos Vaya subida que me estoy dando ¡Vaya subida! Vamos a ver... A ver... Vamos a ver... Es un chupo, creo Aquí están de lado. Aquí tienen ensueños y quieren acostar. ¿Lo ves? Están doblados. Tienen ensueños y quieren acostar ya. Uy, un perro peligroso, tío. Vamos a ver cómo pasamos por aquí. Está por ahí. Bueno, esperemos que no pase nada. Vamos, tiene una pinta de Rottweiler. Ya estamos casi llegando. Es un perro peligroso, eh. Soltar un Rottweiler por aquí... Joder... En fin... No ha pasado nada. Veamos, tiene un bocado hecho. Y te deja... Hecho polvo. Y aquí hay a ver quién te ve. Aquí hay a ver quién te ve. Para que te eche una mano. Para tener un shia. Bueno... Siempre... Te encontrarás... Gente... Con... Con... La cabeza... Llena... De... Venga... Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Que ya llegamos a donde yo digo. Ya llegamos... Donde yo digo. Venga, mira... Viene el bus turístico. Vamos a grabarlo. Mira, vamos a saludarlo. Vamos a saludarlo. Eh... Adelante. Viene el bus turístico. El bus turístico, amigo. 20. Viene el bus turístico. Llegamos al parador de Málaga. City. O... Ahí tiene uno que fue... Averillado. En fin. Mira, ahí va a grabarnos. Ahora vamos a ir. A los castillos de Bolfar. Ahí vamos a ir ahora. Paradores Málaga City. Vamos, vamos. Oh, me cago en la puta, joder, no puedo mirar, no vea, no vea, uuuh, que hojista, machula, tío, ahí, ahí, ahí , coñita , muchaニla, es paquilloso, amigo está el nubes, venia, tiene un azul especial Ahí tenemos un pino y las aguas. Anda, mira, hay un barco y hay un crucero grande. Bueno, aquí cortamos. Venga, nos vemos ahora después. Venga, hasta ahora, hasta ahora.